¿Alguna vez intentaste guardar un archivo en tu tarjeta SD, pero esta parece llena? ¿Pero al entrar a ella no hay nada dentro? Esta es una situación más común de lo que crees, y el día de hoy te voy a enseñar a cómo solucionarla. Como bien sabes, las tarjetas SD son comúnmente utilizadas en cámaras digitales, teléfonos y consolas de videojuegos, así como otro tipo de almacenamiento externo. Sin embargo, es posible que a veces nuestra tarjeta nos arroje un mensaje similar a la ¿Tarjeta SD está llena o tarjeta de memoria llena? Aunque nosotros sepamos que se encuentra completamente vacía, y por lo tanto el problema no podemos guardar nuevos archivos como videos o fotos en ella. Los errores más comunes por lo que una memoria SD dice llena cuando se encuentra vacía pueden ser que los archivos de la tarjeta SD estén ocultos, o la tarjeta SD esté infectada por algún tipo de malware, o incluso la tarjeta SD está dañada. También puedes encontrarte en la situación de que tiene un daño en el sistema de archivos, o porque simplemente el dispositivo para leer la tarjeta está defectuoso, como tu computadora o tu cámara. La primera recomendación que te puedo hacer es retirar tu memoria SD de tu cámara o teléfono, e insertarla directamente a tu computadora. Aunque claro, puedes conectar tu cámara o teléfono a la computadora, es posible que a veces cuando esté conectado al dispositivo puede que no la reconozca. Pero si el problema persiste, la siguiente solución podría también ser bastante simple, ya que este problema puede ser causado por archivos que se ocultan manualmente, o por algún tipo de malware, en nuestra tarjeta SD. En cualquiera de estos casos, podemos conectarla a nuestra computadora, y decirle que muestre todos los elementos ocultos, para ver si los archivos que faltan vuelven. En Windows es bastante sencillo, solamente tenemos que abrir el administrador de archivos, e irnos directamente a nuestra tarjeta SD. Y en la pestaña de ver, localizamos la sección de mostrar u ocultar. Una vez aquí, vamos a marcar la casilla de elementos ocultos. Con esto, podemos asegurarnos de ver todos los elementos ocultos de nuestra memoria SD. Y como te decía, también es posible que el sistema de archivos de tu tarjeta SD esté dañado, lo que hace que tu dispositivo, como cámara o celular, diga que la memoria está llena, pero no contiene nada. Esto es muy fácil de solucionar con la comprobación de errores que el propio Windows incluye. Para realizar esta solución, lo único que hay que hacer es abrir el explorador de archivos, y seleccionar nuestra tarjeta SD. Simplemente hacemos clic derecho en ella, y elegimos propiedades. Una vez ahí, nos vamos a la pestaña de herramientas, y hacemos clic en comprobación de errores. Le damos comprobar ahora, y simplemente toca esperar a que la comprobación de errores termine de escanear nuestra tarjeta SD. Y si ya realizaste estos pasos, y aún no se ha solucionado tu problema, siempre vas a poder restaurar esos archivos que no puedes ver en tu tarjeta SD, con algún software de recuperación de datos. Y es que aunque tus archivos en tu tarjeta SD son invisibles o inaccesibles para ti, es muy probable que los archivos aún se encuentren en tu tarjeta SD. Solo necesitas una herramienta de recuperación profesional para poder encontrarlos, encontrarlos, o simplemente reconstruir el acceso a ellos. Por ejemplo, una herramienta que en lo particular me ha ayudado, es la herramienta de recuperación de datos de iVoiceSoft para Windows, ya que con esta puedo recuperar fotos, videos, documentos, y muchos más formatos de archivos en mi tarjeta SD. Lo mejor de esta herramienta, es que permite hacer la recuperación de nuestros datos de la tarjeta SD, para poder restaurar los archivos que falta, sin importar si se pierde debido a la corrupción o eliminación. Admite todo tipo de tarjetas, así que no tendrás ningún problema en compatibilidad. Tampoco importa el formato en el que estén formateadas, FAT32, EXFAT y NTFC. Solamente hay que darle en Recuperación de Datos, seleccionar nuestra tarjeta SD, y le damos en Siguiente. Una vez que ha finalizado el escaneo, podemos obtener una vista previa de todos los archivos encontrados. Y una vez que encontró los archivos, simplemente tenemos que marcar qué archivos queremos recuperar, para guardarlos en un dispositivo diferente, que no sea la tarjeta SD. Finalmente, una vez que hemos recuperado nuestros archivos, tocaría formatear nuestra tarjeta. Con esto, nos aseguraremos de que el sistema de archivos de nuestra tarjeta, se encuentre en perfecto estado, para ser leído correctamente, por cualquiera de nuestros dispositivos. Y bueno, Master, de esta manera, es como vas a poder reparar tu tarjeta SD, y además, no perder ni un solo archivo. Si te gusta este tipo de videos, por favor, regálame un like. Y recuerda que yo soy el tío Master, y siempre estoy para ayudarte, e informarte. Cambio y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC, consternado y confundido, investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba, no tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema, me dio buenos consejos, ser experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal, con su ayuda a mi PC, nada volvió a salir mal.